Hola, Jesús Gamer, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jesús? A ver... Aguanten, estoy configurando esta madre un ratito, aguanten. Aguanten, 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 aguanten. Aguanten, aguanten, aguanten. Aguanten, aguanten. Listo. Miren, gente, me voy a disculpar por la ausencia de estos días. La verdad no sé cuántos fueron, pero bueno, estuve un poco ocupado. Hola, Vivi, ¿qué tal? Pixel, ¿qué tal? Estás extrañado. Sí, yo también los extrañaba. ¿Cómo es, gente? ¿Jugamos? Miren que no lo voy a hacer tan largo el directo ahora porque mañana tengo clases, así que hoy temprano me puse a hacer todas mis cosas, a poner todo en orden, entonces ahorita estoy libre. Vamos a darle por lo menos una hora y media, dos horas de directo. No más, no como otras veces. Sí, Jesús Gamer, usted es el primero. ¿Qué tal, Vivi? ¿Alguien se apunta para jugar o andan ocupados? Ahí está aquí, Vivi. Nacho. Nacho, ¿qué tal? Ah, no, pues no tiene micro, creo, ¿no? Creo que no tiene micro. A ver, MacCord. ¿Qué verga es esto? ¿Alguien sabe qué es esto? Anduve perdido varios días y no me ha actualizado. Eso no importa, dice. Uy, ya no tiene PC el compañero ya. Dele, gente, venga, conforme vaya llegando la gente va a ir jugando. Acá el papi estaba invitando hace un rato. Hola, hola. Hola, hola. Ah, perfecto, tiene micro. ¿Tienes a quién invitar? No, entonces está jugando. Crash Royale, claro que puede jugar. Aprovechen, tenemos espacio. Acá está el nombre de usuario, manda solicitud y yo que lo acepto. ¿Cuándo se actualizó el juego? Que ahora me estoy tocando con diferentes menús y todo. ¿Sube foto y crea una partida? O sea, ¿ya podemos crear partidas, compañeros? ¿O qué es esto? Y crear fotos subidas, sube fotos para crear una partida. ¿Cómo es esto? Alguien que me explique. Alguien me explica. A un coronel 99. Venga, madre. ¿Así? No aparece ningún coronel 99. 99. Si estás en Android no vamos a poder jugar porque no es multiplataforma. Ah, se actualizó hoy día. Sí, se te escucha. Pixel, decime, ¿para qué es eso? ¿Ya puedes crear partidas privadas o qué? O alguien que me explique. En duda ausente. ¿Puedes hacer el líder? Vea tu perfil y fíjate. Se mamó. Ya vamos a ir jugando un squat porque no veo a nadie más. Recién ha empezado el directo, entonces está llegando poquito a poquito la gente. ¿Cuál es Jesús Gamer? O sí, hasta aparece, ¿cierto? Incluso creo que el chat está apareciendo arriba o no sé qué es lo que apareció arriba que no alcancé a leer. A ver qué sorpresa mostrar el juego. Fortnite, dice Pixel. Se parece mucho a Fortnite. Sí, con la actualización. Ahí está. Abuelo, Fortnite. Soy impuesto. Pixel, decime si va bien al directo. A lo mejor se tranca o algo de repente, no sé. Voy a poner esto por acá para leer los comentarios. Tal vez mañana haga directo por la tarde, no lo sé. O si no, más seguro que en la noche. A no ser que esté muy ocupado que no haga. Los países primeros salieron en Fortnite, el nombre del padre y de... Puta madre. Ojalá hayan agregado nuevas armas o algo. ¿Qué es que hace directo de este juego? Yo. ¿Ah? Yo. Ahí está Carrillo Gameplay, el nombre del canal. ¿Cómo se llama? Ahí está escrito. ¿Quién es el chico de los cables? ¿Quién es el chico? Ah, Carrillo Gameplay es el nombre del canal. Ah, lo voy a buscar. Ezequiel Puentes, ¿cómo que te banearon? La vez pasada te banearon una, crece otra y te banearon, creo. Deja los hacks. ¿Ah? Deja los hacks y yo subí un video de cómo hackear. Se mamo. ¿Qué andaría haciendo, pues, Ezequiel? ¿Les parece si caemos por allá? ¿Pero rojo? Hola, Jesús, ¿qué tal? Ni tan tarde, acabamos de comenzar. Y si le damos como por aquí. A ver si llegamos. Sí, si en caso no llegamos, nos pasamos hacia las de acá. Pero tratemos de ir al rojo. Sí, sí, si no llegamos primero, nos vamos al otro. Opera, parece que no vamos a llegar, está muy lejos. A ver, vamos a ver qué distancia está. ¿Quién se tiró? ¿Y cómo se va? ¿En directo cómo se llama? Sí, yo sé. ¿En YouTube? ¿En la asil? Busca el nombre del canal Carrillo Gameplay y ahí te va a aparecer en directo. Vamos al verde, al verde nomás. Vamos al verde. Busca Carrillo Gameplay en YouTube y ahí te va a salir que estoy en directo. O alguno de mis videos te va a salir. A ver. Creo que no llego tan largo. Parece que queda el training base. Voy a caer el training base. Vale, ok. Yo casi llegué y me quedé a 300 metros. Uy, viene un squad conmigo. Vengan, perros. Ahora se viene lo chido. Ay, no, puta madre. Va a caer directo a la casa. Yo estoy que a pie. Hay que juntarse ahora, compañeros. Nos juntamos. Nos juntamos. ¿Dónde nos juntamos? Estamos muy separados. Tengo un squad por las espaldas que me anda jodiendo la vida. Creo que vino más gente a huevo. ¿Más gente? ¿Cómo más gente? ¿Quién más está en training base? No hay nadie, va. Solo estamos nosotros. Sí, parece. Estamos muy separados, oigan. Yo no tengo a alguien en un kilómetro. ¿Qué es el lanzo, negro? ¿Quién te mató? ¿A dónde, a dónde? No, somos re lejos. Moe, te ayudo. Oh, está largo. ¿Dónde está? ¿Cuántos son? A lo mejor yo puedo ir. Si consigo arma, claro. Un uno está largo. No sé qué está cerca. Verga, aquí hay gente. ¿Por qué se va para atrás? Yo estoy conduciendo para adelante. No sé por qué se va para atrás. Se me buggeó el juego, puto. Y luego, mira, una cucaracha en la moto. Es una cucaracha en moto. Sí, mamut. Compañero. Está allá. Uy, voy a atravesar todo Biderle con unas armitas locas. Sin poco equipamiento. Carrillo, se te cayó el ojo. Ja, ja, ja. Sí. Oh, mira. Jesús Gamer, se te cayó el amor de ella. Ah, no, espera. Nunca te amó. Boom bitch. En tu cara. Tarán, tarán. Buena. Uy, que está lejos el compañero. No vamos a dar nada a la partida porque caemos muy separados. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Joder, tengo gente pisándome los talones yo acá. ¿Qué foto de perfil tenés en la cuenta de YouTube? Sale el nombre del canal Carrillo Gameplay. De perfil. Hola, Ulises. ¿Qué tal? Cambió el nuevo, creo, ¿no? O es el mismo Ulises de siempre. ¿Qué tal, Ulises? ¿Cómo anda? No, Jesús, no. Te amó, pero es como amigo, señor. Bueno, tarán. Charán. Pecho a tierra, pecho a tierra. Tiene enemigos cruzando el agua. Y no sé dónde se metieron. Ay, puta vida. Ah, ok. Pensé que era nuevo. Esto, joder. Pucha, qué miedo. Una calabaza. Una calabaza. Tenía gente cruzando el agua. No sé qué se hizo. No sé si alguno lo vio. Yo lo vi. ¿Nos agruparemos que estamos a pocas casas? Tengo miedo. Tengo miedo. Mira allá, un infeliz de mierda, pero estoy con pina a punto rojo. ¿Sabes qué? Nos la jugamos. Ay, no, 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 no. Nos la jugamos. Es su fusil. No, llega el tiro. Ahora que me acuerdo. Casi la cago. Eh, casi la cago. Puto el que lo lea. Pero te apuesto que tú lo leíste primero para escribir. Uh, bitch. Uh. Como que ya no me gustó la primera persona. Está muy puta. No sé. No hay falta mejorar mucho. O a lo mejor ya la mejoraron a ver. No, sigue horrible. En un principio moló harto, pero... Ahora sí. Pues ahora sí. Escucho pasos. Me cago en la vida. Perfecto, tío. Conseguí silenciado. Me cago. Cambiamos de arma, ¿por qué? Porque sí, güey. Es más certera, esta arma. Mierda, ¿hay gente aquí? Tero, tero. ¿Por qué te vas tú? Si yo leí, tú también. O sea, somos... Somos... ¿Qué? Somos amigos putos. No, güey. No. O bueno, sí. Y es como en la siguiente. Ya, van a empezar. ¿Qué pasó? ¿Quién estaba peleando? Uh. Eh... Jesús, ¿quién andaba peleando? ¿Quién peleaba? ¿Quién peleaba? Y me dejaron solo, carajo. Y me dejaron solo. Espera, aquí veré. Escuché, escuché algo. Tengo enemigos al otro lado. Me voy a posicionar para darle con el miro por ocho en toda la cabezota. O si ya los veo, pinche puta. Hola, pinche puto. No me había visto, pinche putito. ¿A quién le disparaban? Lo peor del silenciador es que le quita... ¿Le quita? Potencia, creo, el arma. No sé. Peleaba con tus amiguitas. ¿Qué pasó, Ulises? ¿Qué pasó? Hola, Miguel Romero. ¿Qué tal? Puede darle volumen, creo. Este... No sé. No escucho... No escucho qué pasa. Ah, está looteando, desgraciado. Puta, y se pone para arriba todavía. ¡Súbelo, carajo! Ya. ¿Puedes jugar? Claro, Ulises, puedes jugar. ¿Invitas a mandrilo en la otra? Claro que. Lo invito, que necesito gente. Necesito apoyo por acá, compañero. Si alguien me escucha, necesito apoyo. Me lo levantaron a la infeliz ese. No escucha. No se RYAN. Puta, puta, no mames. Puse... Cambiaron los números. Me cago en la vida. Cambiaron los números o qué puta? No mames. Cambiaron... Oye, gente. ¿Cambiaron los números? ¿Qué verga, viejo? O se me buggeó. ¿Qué hará con eso? ¿Cambiaron los números? ¿Cuándo cambiaron? Siguen al suelo No sé, compañero, ¿necesito apoyo para acá? Tengo un enemigo en 150 No, ya me vieron Estamos al otro lado del río, tengo una mira por 8, el problema es que son un squad contra mí No hay problema ¡Oh! ¿En qué dirección están? 150, al otro lado del río Pero lo están apuntando a mí, güey Pero yo le estoy quitando esa luz, poquito, poquito, lo estoy quitando Ok, ahí me quitaron a mí, verga Al otro lado del puente, digo, al otro lado del río, 150, lo ven detrás de esa paja Voy a acercarme un poquitito porque es solándome la puerta Espera, que son varios Me metete a la casa ahí, no sé Cuidado, vale, lo pego, lo pego Cuidado, vale, asomarte, compañero, ya, todos tienen apuntado Vale, quité el 63, le di en toda la cabeza Y va alguien por su espalda Tómense bebida si tienen, tenemos que matarlo Pixel, calma, calma Hola, María de los... Ah, no ¿Qué tal? Sí, creo que sí es nueva Bienvenida Creo que no va a salir porque la verdad lo dejé muy tocado O ya se fue, capaz El Jesús Gamer Yo llegué aquí a ver a este niño jugar Uh, ah, sí, güey ¿Qué se hicieron? No, 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 no Ah, ya, 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 al fondo El problema es que me cago en la vida Necesito un sniper, tengo una mira por ocho La ametralladora patea mucho Uh, qué tiro mal lejano Yo lo remato, yo lo remato Vení acá, perro Puta madre Me iban a dar récord por distancia Hay que movernos ¿Alguien tiene un auto? Espera, yo vine en auto, creo ¿Se ve un auto por ahí? Hola, perro, ya ha llegado tu papi Hola, Willy Reconda metido, pinche puto No voy a hojar, no voy a hojar No ven carro ¿Qué foto de perfil tenés en el canal? Eh, salen muñecos de figuras en PNG Uy, me dieron la kill, sí Ya, eh, de diferentes juegos Es decir, un soldado, alguna tropa de Clash Royale Ah, sí, variaciones Y en medio dice el carrillo gameplay Ah, bueno Ahora sí, necesitamos movernos Esa es la foto de perfil Compañeros, están yendo hacia el otro lado Si se dan cuenta El número 3 está yendo en dirección contraria El pixie quería ser tu novio Oh, no, no, no Y ahí llegó el Jesus puto Oye, como que no se cambia el nombre Ulises, ¿no? María de los Anos ¿Por qué los signos? ¿Qué pasó? ¿Algún comentario no leí? Un solo, un solito María de los Anos Ya, Willy, rec, como eres él El directo pasado tuvimos problemas Ya vimos, ¿no? Y que no se maben Corre, corre, corre No puedo creer Me van a dar récord por distancia Sí, es machismo Carrillo está bien guapo No sé Puede ser, sí Quiero mi kill Ahí está mi kill Quiero ver qué traía el tipo Para quedarme con su Ricolino lútero Ustedes crucen el puente Que yo los espero Al otro lado del río Crucen el puente Que no me los maten, ¿sí, ok? ¿Qué? ¿Qué madre? No estaba atento ¿Cruzaron el puente o el agua? Pero no, no, no ¿Por dónde va? Eh, compañero ¿Qué? Compañero, va a irse al rojo Ah, no Pues yo me confundí El río da vueltas En realidad crucé algo A la huevada Mario Alejandro Carrillo me sufrí Dele, muchas gracias Ahora a la derecha Muchísimas gracias Carrillo está bien, pendejo Calla, Willy Rex Calla Tenemos enemigos por aquí Así que atentos Aquí vamos con Toretto Ahí está conducido en Toretto Que siga de largo, compañero Que no se choque Que siga de largo Que nos saque de aquí Písalo allá ¿Lo ves? ¿Lo ves al de verde? En M En M En M Pasa, acércate Que yo le planto Un escopo de taza Por puto Gracias por darme El traje verde Uy, AW What? AWM El Mirani lo había visto El enemigo AWM ¿Por qué no me dejas recoger? AWM Tengo la mira por 8 Ah, él también tenía Mira por 8 Qué, qué, qué Qué elegante Ey, el AWM es mío Aguanta que ahorita Cambio algunas cosas Yo no tengo mira Más de solo por 2 Si quieres te paso una por 8 Viene esos amigos Si quieres te paso una por 8 Ven hacia aquí Dale, espérame ¿Qué número sos? Soy Todo el top Si Aunque, pero Creo que se la recogió La otra mira por 8 El compañero Y no tengo más para dar Si, la recogió No la tengo en inventario Quedó ahí en el cuerpo Fíjate en el cuerpo Si, se la recogió Ahí hay una M14 Aquí hay mucho machista No todos, María Son algunos nomás Que se ponen a ser Mamá Carrillo, curate Él no anda con que Yo ando cura Si quieres Uy, sí, sí No, no Yo tengo un bollo Es que estaba leyendo Los comentarios No me di cuenta Sí Ya, ya Ahora regreso Que no me maten Cúranme, cúranme Voy a hacer algo 30 segundos Aguante Volví No sé cuándo tarde Ahora sí se pone chido Esta madre Cuidado Esperen Yo lo voy a volar El carro de allá No se peguen No se peguen No se peguen Yo lo voy a volar El carro de allá Porque Porque me tica que hay gente Había disparo Poco menos En En 330 Ahora También ¿Cómo me hacías Tu casa? Cuando nos vemos Sí, ya puse orden Tengo que volar Ese carro Buena compañero Buena compañero Solo que vamos Los tres contra dos No te pegues al carro No te pegues al carro No te pegues al carro Te estás pegando al carro Ah, ok No había nadie Comunidad Leí comunidad por ahí Ahora reviso los comentarios Estamos allá Por finalizar la partida Estamos allá en lo último Voy a quitar la mira Por ocho Voy a Voy a ponerla a punto rojo Porque ya me estorba Ya no está tan largo La distancia Teníamos Si se refiere a la comunidad Que habíamos creado Sí teníamos Pero desgraciadamente Se pusieron a discutir A la mano Un relajo Hace unos dos directos Atrás Y la cerré Y éramos varios Y si vamos Hacia las casas Mejor Yo creo Yo ya he visto El paro Más o menos Por 75 ahora O 3.45 Seguro O que sabemos Si están en la casa 2.55 me dieron Uy Uy La cosa mala Lo que está haciendo De 2.55 Bueno Entonces estamos bien posicionados Ellos van a tener que venir Asegúrense Asegúren el perímetro No se habría decirte No estoy leyendo los comentarios María Ahora los leo Es que se ¿Cómo? No estoy leyendo los comentarios Porque Ya está acabando La partida Y Es momento Mucha atención Ahora los leo Aguántame un ratito No te puedes ver Después Dijiste lo nuevo Dijiste lo que Dijiste lo que No Ah te andan insultando No sé qué te dicen Dime los nombres De los que te insultan Dime los nombres De los que te insultan Ah Nombre Nombre Verga que me dieron Detrás de la piedra Porque te van a dar ahí Dos ochenta y cinco Dos ochenta y cinco Ok Vigila Ellos van a tener que venir Si o si Y van a pasar por aquí Porque la zona Los cagó No está compañero Levanta compañero Bajo cubierto Hola Miguel Romero Gracias Yo soy el Gracias De dos ochenta y cinco Me voy a dar Dos ochenta y cinco Aquí no vemos nada Atentos a si rodearon Fíjense bien si rodearon Me voy a ir para la zona yo Por si acaso Y ustedes esperenlo Ok ok Nosotros lo esperamos Uy Un momento Mucha tensión La zona está avanzando Me cago en la vida Se dieron cuenta Que queda uno Tiene que venir Tiene que venir Se a saco Porque la zona Lo va a matar Si 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 Uy Creo que se puede Dígame si ya se puede Crear partidas Privadas Privadas O algo No sé Creo que no Porque ahí me salía Saca foto Y creó una partida Ahí está la casa En cuál En cuál casa Dos cuarenta La azul Esa Va a tener que salir Puede salir por la parte de atrás Cuidado Si Eso está más atento Vale Vale Estén atentos Muy atentos ¿Cómo llegaría tan rápido? Ahí no se la hackea Por eso estén atentos Apuesto que él se va a meter En la casita rosada esa No le queda de otra Porque vamos a tener que avanzar Hacia él Hacia él Nosotros Quédate en la roca Voy a ir hasta detrás del árbol Si lo vamos sobre contra él Yo ando en copeta Manténgalo ocupado Manténgalo ocupado ¿Se metió la casa? Manténgalo ocupado Yo voy a ir a por él Vale que se está muriendo La zona lo va a matar Perfecto Buena Buenísima Ay que bien ¿Quién lo mató? No sé el compañero Yo voy a matar 3 4 Buena Nacho Que se mató 4 Perfecto Ahora sí A leer los comentarios Willyrex No me trates así Callate Da igual si eres hombre Y lo seguirás haciendo Amo que te cambies Ya ¿Qué putas vas ahí en el chat? A ver ¿Ah? Hola Pacheco ¿Qué tal? Willyrex Calma Se me voy a ver obligado A bloquearlo Si todo bien Todavía estoy perdiendo unos días Nomás Pacheco Pero ya estamos acá de vuelta Bien ¿Qué pasa? ¿A quién invitamos? Invito a Mandrilo Que me está pidiendo hace rato Ok Nacho Tranquilo Ahora Invito a Voy a invitar a un amigo Él es mi amigo Él es su cuerpo Yo también Vale No sé si María es hombre o no Willyrex Pero eso tampoco nos incumbe Willyrex Sí 488 metros Fue la distancia A la que le volé la jeta Al tipo Ah no Fue más Casi los 500 Casi Casi le da los 500 Sí Ya hombre Disfruten el directo Dejen de discutir Ya A la siguiente voy a A la siguiente voy a bloquear Ok En serio Lo digo Me acuerdo que Con el otro grupo De suscriptores Hicimos una fila Y nos pusimos a bailar Moviendo la cabeza Todingo en fila Hasta que Se pasó el tiempo ¿Cómo se hacen esos trucos? Eh Nomás Agarrarle ritmo No No tiene que haber Nada de láximo Carrillo Dime Carrillo Puedes suscribir a tu canal Ya lo encontré Ok Gracias Muchas gracias Voy a poner un comentario Para que mire Que soy el que está igual A ver A ver ¿Dónde caemos? Ahí va En amarillo Aunque va a caer gente Hay que caer del bolada Me gusta caer ahí Porque hay harto loot Hay varias casas Para todos Sí Pacheco ¿Qué pasa? Listo Caigamos No sé Es como medio Independiente No sé quién sea Papi es No puedo ni idea Papi es ¿Qué te dije Güey? ¿Qué te dije Hace rato? Oh sí Ulyse Lo siento Lo voy a invitar En el otro Ok Vamos a acabar Esta caída 295 Vale Me guardo un arma Ya que veo que cayeron Antes que yo Bueno Que cayeron Mejor que yo Sí Vamos a guardar Un arma ¿Qué dice Willyrex? Se buggearon Las balas Puta vida Ahora con qué disparo Con aire Quiero ver ¿A dónde? Ahí la pared Se metieron A ver Quiero ver Puta Yo solo dije ¿Qué? Mmm En 295 Hay mucha gente Aquí está un bot Creo que es bot Yo tengo un arma Y cero balas Se buggeó Esa mierda Ahí En la pared Se buggeó Esa madre En la pared ¿Ya hay recupero? Sí 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 Ah Vení aquí En la pared Qué negro Gracias Gracias Vamos a poner Un ratito Primera persona Porque No tengo Cómo comentar Son bots Y parándose Parecen Parecen Por aquí Ando un bot Por 105 Ando un bot ¿105? Sí Ahí va Así era Gracias Gracias A Dios Sí A ver A ver A ver A ver Hablar Hablar Nada Penderon A ver Es tímido No ¿Cómo Carrillo Voy a poner un comentario Que si hablo Si no Que si hablo Si no Que Estoy acá Atento Si se insultan Algo 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 A ver Talmente Que me pide ¿Cómo eso? Voy a poner un comentario En el directo ¿Ya o qué? Un comentario En el directo Puse Que dice Cracks Nosotros Ah Jason Flow Flow Sí Aguanteme 30 segundos Ahora regreso Otro 30 segundos ¿Cómo? Tienes para la TSMG Flow Para la TSMG Flow Uy Vamos a hablar Hasta acá No Que puta Viene el carro Viene el carro Viene el carro Yo me lo cargo al puta Al puto micro No tengo Armas No mames Que bajaron aquí Donde estoy yo Si 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 Se bajaron aquí Por 120 Déjame una mira por dos Chaleco Una mochila Que no tengo Listo Carrie ¿Quieres jugar? Claro Lo voy a invitar Ahí en la siguiente A mi mod Para bloquear De momento No va a haber Ningún moderador Porque aquella vez Que hice los moderadores Ya vieron el lío Que me causaron Gente Y miren Creo que hicieron Que Ana Ana creo que era O María Se fuera Solo era uno Que venía O de bien más Parece que solamente Era uno No Salud Bien el puto Oye que tiene que ver El fútbol Acá Porque meten Al fútbol Ah ok El licenario Vámonos Aquí tengo una M14 No sé quién aquí Vámonos La mataron A tu papi Ah si se va solo Número 2 Ven No pasa nada Tranquilo nomás Y ya compraron El pase de temporada No mira Yo estuve perdido No hice directo En 3 días No sé qué Agregó el juego Y toda esa madre Estuve perdido Estoy un poco Desactualizado En el juego Fue esa temporada Igualita Al de Fortnite Así Como que están copiando Mucho Bastante Están copiando Aquí hay gente Sí, sí Hay gente Hay gente Buena Buena Compañero Buena Los compañeros Andan Remasada de cabrón ¿Dónde estaba? Tenemos disparos Tenemos disparos Por el otro lado Sí No te recomiendo Ah De dónde De dónde De 255 De 255 Sí De 255 No veo a nadie No veo a nadie No veo a nadie No veo a nadie Debe estar con mira Por 8 Quizás 255 Lo ve Está disparando Gracias Aunque no tengo nada Para curarme Al suelo Voy a por su barret Quiero ese barret Sí Ve si lo puede rematar Si lo puede rematar Es que no tengo mira Al largo alcance Sí Veo uno También Su compañero Su compañero viene Muerto Amigos Bajados A compañero También ¿Qué me regala curitas O algo Para curarme No tengo nada Opa ¿Otro? Se mama ¿Quién dispara? Cañón ¿Dónde? ¿Por qué? ¿A quién le dicen cañón? Necesito colaboración Por acá compañero Me estoy quedando sin balas Si no me dan la quita Amo Porque lo provoque Al del barret Puedo hacer mucho Con una puerta Gente necesito ayuda Disparan al carro Disparanle Ahí está muerto El del barret Sí, sí Pero necesitamos su loot Que no se le olvide Bien Tres kills ya Vuelan Tres kills Tres kills Gente Una más Una más Yo creo que remate uno Viene uno abajo Va subiendo Va subiendo Me voy a quedar sin balas Puta Me quedé sin balas Me cago No, no, no Tómelas Que yo vaya con el jopeta Como tú Un kamikaze Puto Carrillo Haz algo Me está insultando ¿Quién te insulta? ¿Quién te insulta? ¿Quién te insulta? Yo no tengo nada Para disparar Solo un fusil No tengo ni balas ¿Le queda algún compañero? Gente Van a reanimarlos Y si los reaniman Cagamos Porque tienen barret Tenía un carro por F2 Tenía un carro por F2 Tenía un carro por F2 Ahí hay disparo Ahí es No tengo balas Joder La puta madre No veo a nadie ¿Qué balas? Carrillo ¿Qué balas ocupa? Verde ¿De qué? De carro De rifle Uy Hay un perro Por ahí 210 Pero no lo pego Luego looteamos Luego looteamos A los que matamos Dale Dale Calle ese perro Dale Al poquito Yo si me dan las balas de fusil Se las acepto Porque no tengo nada Yo tengo No tengo ni una bala Y De su fusil Tengo Estamos jodidos Yo tampoco tengo balas Soy el número 5 Número 5 Uy gente Estamos jodidos Es mi primer celular El moderador Es aquel que Que pone orden Coordenadas Tengo uno Pero no le puedo disparar Porque es obrando su fusil Aquí hay gente 210 Me dispararon A mi Número 5 Cubrite 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 Número 5 Y viene carro Pero me cago Es que no hay balas Yo me los tumbo Carro en ese Ya lo vieron No hay balas Compañero Ah si Se bajó Se bajó Hay una lechuga Aquí Donde morí Hay una lechuga Y está otro cruzando El río Tomado 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 Atento al que cruza El río Si si me mató Pero sigan Sigan Viene otro cruzando El río Viene otro cruzando Viene otro cruzando Viene otro cruzando Usted tiene bala Yo no tengo Ven acá Ahí lo veis cruzando El río Lo veo Lo veo Tumpado Bien Bien Ah bueno Viene otro Viene Un cabrón No hay que hacer Corrupto a la luz Creo que hay más Ah Me tumbó Desgraciado Me tumbó No sé Yo no sé por qué es esto O sea Madre mía Eh 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 Me rematan Arquete 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 No me disparan Me disparan Allá M en el árbol M en el árbol Mierda Me disparan Me disparan Por qué no se ence Dejan hablar Todo el mundo Tiene derecho De hacer lo que ya Si güey Ah que buena partida Pero las balas De mierda Que la verdad No hicieron nada No me dieron nada De bala En el juego No me dio bala Churuchuchuchuchu Churuchuchu Ostras Ah No se que me está Todo mandar mensaje Espera Aguanten No se que me está Todo mandar mensaje Al grupo Diría Al whatsapp Ah no 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 se mi compañero Vamos a ver No se mi compañero A ver Aguanten un ratito Como quito esta madre Como quito esto Ah ya no Perfecto Ahora si tengo que invitar A quien A quien tenia que invitar No se mi compañero No se mi compañero Aguanten Aguanten Voy a recoger Las cajas Un rato Aguanten Venga Me hicieron apretar Otro lado Uy Faltó uno Aguanten Que estoy recogiendo Las cajas Un momento Dejen de invitar Que madre es esto Ah A ver si funciona esto Madre Listo A ver si pueden invitar O yo voy a invitar A Ulises ¿Cuál era el otro Que me estaba invitando? María de los años Hola Que raro que no juegue Ese pro Si Esequiel dijo Que hace rato Lo banearon A ver Si no me equivoco Era el que decía Que lo banearon Mandrilo 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 A quien más invitamos Como hiciste eso Dice Ulises Ulises tiene micro Ulises No Ulises no tiene micro ¿Y tu mandrilo? Si Tengo De la partida anterior Si Si Bueno Démonos el 4 Vale O Hola Espera yo creo que puedo hacer eso Con un decho, no sé Ah, no, no, no es lo mismo, no es lo mismo Policia no tiene micro No, no tiene Madre, no te humas a un decho, te voy a hacer En la anterior partida que yo me maté a casi todo un squad, me faltaron balas Me hubieras pedido, yo tenía Che, estaba todo a pedir Che, ¿qué pasa? ¿qué pasa compañero? No, ya, a ver, Kala No te han bloqueado de YouTube No te han bloqueado, si te hubieras bloqueado no pudieras ver ni el canal Ya hizo flu 10 por esa carne Si, contigo ganamos, es verdad eso Pero, tengo que jugar con los orbitores también Karine, ¿por qué no haces retos del survival? Retos A ver, explicate Entiendo varias cosas para decir retos ¿Como qué? Uy, qué verga, me tienen picada, pero si bien no voy a llegar Por ejemplo, solo con pistola O sea, pero ¿quién va a ganar una protida solo con pistola? Tendrías que tenerla a menos de 30 metros Yo lo he hecho y quedé en cuarto lugar Con pistola ¿Qué río? ¿Sabes quién soy? El típico Era tu mejor mod De hecho No, no me acuerdo El mejor mod Pero si todito causaron relajo ese día Uy, como que ya me agarro el cansancio que estoy ocupado ahora Me guardo un arma que estoy lejos No sé Madre mía, viene gente ¿No estás tú? No te pases carrillos Eso es gamer Ven, aquí me disparan ¿Son ustedes los que me dispararon? No sé No eres tan fiel No eres tan fiel, pero ¿cómo que fiel perro? ¿Cómo que fiel? ¿Cómo que fiel? Ahora un paso puto, quedando con una escopeta nomás Tengo Lolo 24 Ya sobra Vamos a pasar entonces No te acercas No te acuerdas? No te acuerdas? Si me acuerdo, si me acuerdo No te acuerdas No te acuerdas No te acuerdas No te acuerdas Este lo que no se hubiera nada Ay, me cachas, me cachas, me cachas Ey jajaja, la puerta no, mejor no dale, dale, mira que tengo dale me quedo jajaja ya ves que te vas a conseguir para que te la cambio bubba ah, no se puede asaltar ya es que ven un fusil un fusil el evento rojo corrocho, la puerta jajaja, si mamo si, mamo alias, aqui te la dejo ok alias ok su papá la no deja si, mamo si, mamo veamos que sale esta partida si, mamo solo que los directos no paran atentos los directos pues ya saben por la zona horaria que es diferente entonces tendria que hacerlo mas temprano algunos llegan y lo miran despues si, mamo salve, me dice el tipo si, mamo si, mamo si, mamo si, mamo ahora no me lo ahora no me lo puedo cambiar que cosa el nombre, vea tu perfil de youtube y ahi sale un iconito para editar entonces ahi, ahi lo cambias asi sale el bolígrafo o el api lo que sea esa madre si, mamo la cosa es que sale el si, mamo si, mamo si, mamo si, mamo si, mamo ahi, caracter que encuentro caradores ampliados por todos lados pero ninguno es para este rifle digo para este fusilo ya tenemos que movernos si, pero ya tenemos que movernos no? si pero si, ya viene la zona el bolígrafo de la zona aquí caminando pacheco guapo se mamo se mamo se mamo se mamo se mamo voy a matar a la holografica aqui en aquella es fea la holografica se mueve mucho uy que cansancio no se junten muchos que estamos haciendo bomberos y nos puede agarrar una bomba y acaba con varias por eso he parado no me he parado por que no cachego que ella dijo y a tiempo encontramos un auto se cae en el techo de la bomba se esta imagen tocando la bocina ah no es el otro vamos leemos la madre quedo trabado si quedo trabado si no mame ahi a paso se mamo y lo otro oye estoy pegando con el top ve al al a donde si esta bien por aqui hay que lootear no 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 sigamos nomas ah ahi arriba ahi arriba no mame puede puede hacer muy poco que me lo cambio hace cuanto tiempo? a alguien mas le rozaron tiro? a mi no a mi si y viene carro y viene carro, viene carro a mi no ojo no no le disparen no le disparen atento si no bajo a nadie no no veo a nadie 2 minutos como que 2 minutos? si ya lleva como 10 minutos marian ah que tentador esta bueno que sueño vamos a lootear las cajas de de donde? de donde? de donde? hay un drop esta looteada esta looteada arriba si parece que esta looteado hay un drop allá de donde? ya se que son jesugamer si disparan en tren dale hay que entrar a la casa de rapido taran taran hola en casa quien tiro eso? quien tiro eso? al de joe xd que salgo chas mrr puta la puerta de mierda de donde me ya nos dispara? en 30 habia disparo A ver si te he revisado es el draw que está ahí arriba No veo nada Tenemos que seguir moviéndonos A ver yo creo que a Echo Si hay que ir a Echo Agarro unos carros Agarro unos carros Está todo botado de granada No sé, está todo botado de granada Listo, vamos Al mejor conductor ¿A dónde dejó que íbamos ahí? Ahí el verde Mark ¿Cá? ¿Buenosanderos Se baja el marido Disparo, 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 ahí cerca Disparo bastante cerca Disparo, a ver, es que es el mejor Si, quien habla de AR, que me descaron Estaba en el edificio Estaba en el carro Ahora están en el edificio Ya me disparó Vean detrás del árbol Es que a esto le dispararon No me vieron disparar Si no me iban a tumbar Puta que se pegan con todo Me pegaron ahí Yo no me vuelvo a formar Ven compañero Ya listo no se mada Si güey Si fueron todos bien porque yo voy a parar directo No se me hubiera Ya hay que sacar el carro Tiene el carro Tiene el paro Tiene el ya Tiene el carro Tiene el carro Está la parte del árbol Tiene el carro también ¿Cómo verga, hijo? Estaba cubierto Sí, me pasó lo mismo Si estaba cubierto, ¿por qué? Mierda, güey Mierda, si estaba cubierto, ¿por qué carajo me dio? O sea, es ridículo eso A mí también, pero me pasó lo mismo Ya, ni modo, vamos a parar el día que me pute Vamos a comer algo Por puta, le hizo para pegarme Entonces mira por ocho ¿Qué más es esto? Bueno, gente, vamos a parar directo acá porque Tengo clase mañana Se puede estar ocupadito, entonces tengo que dormir bien Porque también porque ya es bastante tarde Y gracias por haber visto el directo El mini directo Que duró poco Y bueno, gente, ten atentos a los videos Que tal vez mañana suba directo O si no subo directo Pasado Viernes, tal vez Si mañana no subo, subiré viernes Así que, gente Atentos al canal Y a tu novio Chao, chao ¿Qué? ¿Qué?